En abril de 1908, en Barcelona se fundó la Sociedad de Atracción de Forasteros, una asociación que, como indica su nombre, se encargaba de promocionar el turismo en Barcelona y el conjunto de Cataluña. Por medio de diferentes publicaciones y con una oficina informativa en las Ramblas, los visitantes esporádicos de la ciudad tenían a su disposición la información necesaria para moverse en la ciudad. Tenían un listado de sitios de interés, los horarios de los espectáculos, la oferta de hoteles y restaurantes de la ciudad. Si bien, a principios del siglo XX, Barcelona se está movilizando con este tipo de iniciativas para atraer a todos los forasteros posibles, en la actualidad parece que la ciudad anda más por la tarea de alejarlos. Y es que ahora que se están levantando todas las restricciones derivadas de la pandemia, Barcelona se prepara nuevamente para el regreso del turismo de masas. Y cualquier persona que esté viendo este video puede pensar que esto es una buena noticia, si tenemos en cuenta que el turismo es el 12% del PIB. Que estén volviendo los turistas debe ser una buena noticia, pues no para todos. Barcelona parece estar sufriendo del llamado síndrome de Venecia, en el que los habitantes de una ciudad se sienten cada vez más asfixiados por la presión que ejerce la aglomeración de turistas. Según una encuesta que se hizo en el 2017, en la ciudad condal preocupa más el tema del turismo, que el paro, que las condiciones de trabajo, incluso que el acceso a la vivienda. Pero bueno, en este video no vamos a hablar de la turismofobia, ni de los procesos de gentrificación que sufren algunos barrios. En este video queremos explicar cómo Barcelona se convirtió en uno de los destinos turísticos más elegidos de Europa. ¿Qué fue lo que hizo? Porque puede parecer una coincidencia, como que los turistas llegaron de manera espontánea y justo coincidió con que Barcelona estaba llena de cosas bonitas para fotografiar, y no fue así. En realidad, diferentes administraciones, políticos y asociaciones llevan años haciendo esfuerzos por convertir a Barcelona en uno de los principales destinos turísticos de Europa. Un tema bastante irónico, porque ahora, en el siglo XXI, cuando la tarea parece conseguida, ya no se quiere el turismo. O bueno, por lo menos no tanto, que no sé muy bien qué es lo que quieren. Hoy, en Entre Espacios, les vamos a contar todo lo que tuvo que hacer Barcelona para convertirse en una de las ciudades más visitadas. ¿Cómo fue que lograron entonces atraer a tantos forasteros? Lo primero es que todo esto del turismo es algo moderno. Barcelona, por su condición de puerto, evidentemente ha tenido un flujo de personas importante, aquí han venido muchos comerciantes, marineros, pero no había mucha gente que viniera exclusivamente por ocio. Todo esto de viajar por placer empezó a finales del siglo XIX. En esta época, la burguesía, las clases más adineradas, empezaron a realizar este primer turismo, ya que eran los únicos que tenían el dinero, pero sobre todo el tiempo para viajar. Entonces, la primera idea es que antes los turistas eran un porcentaje muy reducido de la población. Por otro lado, las ciudades europeas en general no eran un lugar que uno quisiera visitar precisamente. Esto puede ser difícil de imaginar, pero antes las ciudades eran lugares realmente sucios, insalubres y sin mucho interés. Para no irnos más lejos, Barcelona en el siglo XIX estaba sufriendo todas las consecuencias de la era industrializada. La ciudad todavía tenía sus antiguas murallas, estaba sin nada, llena de chimeneas, había muchísimos trabajadores, prostitutas, cólera y tuberculosis. Luego, el casco antiguo no está ni cerca de ser lo que es hoy en día. Muchos de los edificios más emblemáticos de la ciudad estaban deteriorados o tenían un aspecto realmente diferente, como es el caso de la catedral, que antes del siglo XIX era esto. Barcelona además no tenía parques, no tenía museos, Gaudito había no había construido nada, incluso la playa. La playa era una zona espantosa. A nadie nunca se le ocurrió ir a tomar el sol a la playa del Somorrostro. Barcelona tenía seguramente sus cosas bonitas, pero era una ciudad como cualquier otra de Europa. Los cambios en Barcelona empiezan a partir de la celebración de las primeras exposiciones universales e internacionales. Y bueno, estos eventos a nosotros, o sea, a nuestra generación, no nos tocaron, pero en su época gozaban de gran popularidad, eran grandes eventos donde se exponían los avances científicos y tecnológicos del momento, además de que el país anfitrión hacía gala de su poder económico e industrial. Pero estas exposiciones no solo servían para proyectar toda esta idea de modernidad, sino que se convertían también en un estímulo para el sector turístico de la ciudad anfitriona. Por poner un ejemplo clarísimo, la tal Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de París de 1889. Pero bueno, volviendo al tema que nos interesa, Barcelona celebró su primera Exposición Universal en 1888. Para este evento, además de las mejoras en la infraestructura y la recuperación de espacios públicos, se construyeron algunos monumentos muy famosos de la ciudad. De esta época es la zona del Parque de la Ciudadela y el Arco del Triunfo. Además, se reformó todo el frente marítimo de la ciudad con la construcción del Moodle la Fusta y el Passage de Colón, donde se situó además la icónica estatua de Cristóbal Colón. Como último detalle fue en esta época cuando se empezó a proyectar la reforma de la fachada de la Catedral, que ya nombramos antes. La segunda exposición, en este caso internacional, se celebró en 1929, que fue un poco más de lo mismo. En este caso, se reformó totalmente la montaña de Montjuic y se construyó la Plaza España y se finalizó la Plaza Cataluña. Se hicieron muchas reformas en el barrio gótico. Se construyó, por ejemplo, el Pond del Bispa, que hoy en día es una de las postales más bonitas de la zona antigua. Además, se hicieron varias reformas en alguna de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. Estas dos exposiciones fueron muy importantes, ya que gracias a ellas Barcelona se dio a conocer a nivel europeo. Con esta primera experiencia, ciertos sectores de la ciudad van a interesarse por el fenómeno turístico. Fue en esta época cuando se fundó la Sociedad de Atracción de Forasteros, que nombramos al comienzo. Y fue también en esta época tan efervescente cuando surge la figura de Antoni Gaudí, que se encargó de toda la ciudad con todos estos referentes turísticos como la Casa Batlló, la Casa Milá y su obra maestra, La Sagrada Familia. Que también habrá que darle algo de crédito a Gaudí y demás arquitectos maravillosos de su generación. Pero bueno, todo esto sería solamente el comienzo. Después de esta primera etapa viene un periodo un poco complicado. Tenemos la guerra civil, la posguerra y luego la dictadura del general Francisco Franco. Que bueno, vamos a decir que estos no son los ambientes más amables para que visitantes esporádicos vengan a la ciudad. Pero bueno, a partir de la década de 1950 es cuando la O1 aprueba la resolución que restablecía las relaciones diplomáticas con España. Se pone en marcha el plan de estabilización. Por lo que España acaba con este largo periodo de autarquía y aislamiento internacional. Se abren los mercados y empieza una recuperación económica bastante importante. Los primeros síntomas de recuperación económica aparecen con la publicidad. Son los apuntes iniciales de lo que va a ser la sociedad de consumo a la que poco a poco se van a incorporar los españoles durante la década. A partir de aquí es cuando el turismo se convierte en una fuente de ingresos por lo que entramos en una etapa de impulso y profesionalización del sector. Además, se realiza una fuerte campaña de propaganda en la que se invitaba a redescubrir las bellezas y singularidades de España. De esta época es el famoso Spain is different con el que se quería proyectar esta imagen de España exótica con sus playas, toros y bailadoras de flamenco. Todo esto le salió bastante bien. A partir de aquí empieza un verdadero boom turístico. Es increíble como en menos de 10 años se convirtió en una potencia mundial en la recepción de turistas. Incluso hoy en día España es el segundo país más visitado del mundo. Evidentemente, Barcelona no se quedó al margen de este fenómeno. Sería todo lo contrario. Dentro de toda esta demanda de turismo, sol y playa, Barcelona además encajaba perfectamente. Pero bueno, para finalizar esta última etapa vamos a nombrar el evento que supuso el mayor número de transformaciones para la ciudad que fue, sin lugar a dudas, la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. ¡BARCELONA! Ya que además de todas las instalaciones deportivas que se construyeron para la celebración de este mega evento, Barcelona sufrió una transformación total. Y esto lo puede reconocer cualquier persona con la que ustedes hablen. Barcelona era una ciudad antes y otra totalmente diferente después de las Olimpiadas. Pero, de todos los cambios que se hicieron en la ciudad, de los hoteles que se construyeron, de la infraestructura, de todo lo que se pudo haber hecho, yo creo que un aspecto fundamental de las Olimpiadas fue justamente el tema de las playas. Y es que este es un tema que puede ser nuevamente difícil de imaginar, pero antes no había playas en Barcelona. El único barrio que medio se asomaba al mar era el de la Barceloneta. De resto, era una verdadera aventura. Llegar al litoral sorteando las avenidas del tren, los sórdidos polígonos industriales y los barrios de barracas. Barcelona había crecido toda su vida de espaldas al mar y esto cambió justamente después de las Olimpiadas. El trabajo de regeneración de la costa fue asombroso. Permitió ganar aproximadamente 6 kilómetros de playas y uno de los paseos marítimos más famosos de Europa. Y bueno, las Olimpiadas fueron ya el broche de oro. Si vemos las cifras de turismo, de 1985 a 1995 se multiplica casi por 5 el número de visitantes de la ciudad. Además de que quedó toda la infraestructura para recibir todo el turismo que tenemos en la actualidad. Y esta tendencia pues no ha hecho sino seguir al alza. Barcelona pues es básicamente una de las ciudades más visitadas. Además, esta ciudad se presta para todo. Aquí vienen personas que quieren hacer un viaje cultural, que quieren tomar el sol, que quieren incluso cerrar un negocio o que simplemente se quieren emborrachar en la Rambla. Aún así, y yo creo que este es el tema más importante, parece que la recepción de todo este turismo, la convivencia con estas riadas de turistas sigue siendo una tarea pendiente. Pero bueno, esto fue un resumen a grandes rasgos de todos los esfuerzos que hizo la ciudad. Tampoco vamos a hacer un video de 30 minutos. Seguramente se nos quedaron por fuera muchas cosas. De nuestra parte queríamos explicar un poco todo este tema del turismo en la ciudad porque bueno, yo además de hacer estos videos en entre espacios hago también tours en la ciudad. Hago además este formato del free walking tour que está siendo bueno, muy criticado. Qué ratos pareciera que fuéramos nosotros los que estábamos trayendo los turistas a la ciudad, que estábamos generando estas aglomeraciones cuando pues en mi caso desde entre espacios queremos que la gente conozca la ciudad y que su visita sea menos anecdótica y que se vaya realmente enamorado. Pero bueno, nos pueden dejar su opinión en la parte de abajo como persona que vive en la ciudad o que vino de visita o que planea vivir o sea cualquier cosa nos pueden contar qué opinan de todo este tema. Nos vemos entonces en la próxima entrega de Entre Espacios Turistas. Adiós. ¡Gracias!